Aquí estoy, señoras y señores, queridos compañeros, para hablarles de un tema muy importante. Como ustedes lo saben, todos los martes compartimos con la Misión Nevado. Y muchos de ustedes que están allí en casita y que son seguidores de nosotros, saben que la Misión Nevado nació en homenaje al perro que acompañó al padre de la patria, Simón Bolívar. Así que hoy vamos a honrar la memoria de este hermoso animal. Todos necesitamos un compañero para estar juntos. Nuestro padre libertador, Simón Bolívar, por ejemplo, tenía un arma muy importante en su vida. Su caballo, su hermoso caballo que lo acompañó durante toda la campaña y durante todos los esfuerzos que él hizo para la liberación de nuestra patria. Y a su lado también había un perro. Por ese motivo, la Misión Nevado ha considerado colocar este nombre a esta misión. Vamos a comentarles a ustedes que el día 24, es decir, el día de mañana, se lleva a cabo una actividad para honrar a Nevado, quien fue compañero fiel del libertador y que falleció en la batalla de Carabobo. Ellos se conocieron en el poblado de Mucuchíes el 10 de junio del año 1813. Según el escritor Tulio Férez Cordero, en su escrito, Nevado, el perro falleció durante la batalla de Carabobo a los 9 años de edad por una lanza que le propinó un soldado realista. Ahora, para recordarlo, presentaremos un video grabado el pasado 13 de junio en la población de Mucuchíes, Estado Mérida, donde se protege y se quiere conservar esta hermosísima raza. Veamos. El pueblo de Mucuchíes, con sus hermosos paisajes, se vistió de fiesta para celebrar los 202 años del encuentro de Bolívar con Nevado y Tinhacá, en una gran actividad cultural organizada por Misión Nevado y realizada en la Plaza Bolívar de esta localidad. El evento inició con la escenificación del momento histórico en que Bolívar, junto a su ejército libertador, pasa por el pueblo de Mucuchíes durante la campaña admirable el 10 de junio de 1813 y conoce al valiente perro Nevado, quien, junto a su cuidador, el indio Tinhacá, se une a las luchas por la independencia de nuestra nación. ¿Qué pasa? Nevado, ¿así se llama? Sí, señor. Así se llama. Y dime, ¿yo podré tener un perro como el tuyo? Señor, este perro es para usted. Se lo envío a mi padre, Vicente Pino. Señor, ¿alguien puede cuidar al perro Nevado? Tinhacá, estarás siempre a mi lado. Siempre a mi lado. En la representación, Bolívar llega escoltado por el batallón de trote Indio Tinhacá. La presidenta de la Fundación Misión Nevado, Eulalia Tavares, resaltó la importancia del respeto y compasión por todos los seres vivos, recordando el quinto gran objetivo histórico del Plan de la Patria. Nuestro comandante en el Plan de la Patria, uno de los legados, fue la preservación del planeta y de todas las especies. Y en el marco del quinto objetivo, pues se crea la Misión Nevado. La Misión Nevado que lleva por nombre del perro patriota que luchó con nuestro libertador y que murió en batalla el 24 de junio. Por lo tanto, no solamente eso, sino que estamos acá para defender la patria, para defender los valores históricos de nuestro pueblo, de nuestro pueblo andino, de nuestro pueblo oriental, de todas partes de nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente el legado de nuestro comandante Chávez va vinculado a preservar todas las formas de vida. Todas las formas. Haría un obsequio al presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, camarada, comandante, presidente, aquí estamos felices celebrando con el poder popular. Celebrando, celebrando con la juventud y celebrando el paso de Bolívar en el marco del quinto objetivo que nuestro comandante Chávez nos dejó. Aquí nuestro comandante, pues nos sembró el amor por todos los seres vivos. Y estamos el día de hoy celebrando el nombre de nuestro perro patriota, el perro nevado, que murió, murió entregando, entregó su vida luchando por nuestra patria junto a nuestro libertador. Por eso, el día de hoy estamos celebrando con orgullo en este pueblo mucuchicero que está aquí alegre y feliz. También, presidente, estamos acá pues desarrollando unas actividades hermosas con nuestro pueblo y además le tenemos una sorpresa. Y preciosa ejemplar mucuchíes junto a este hermoso macho también mucuchíes que le vamos a llevar de obsequio de parte del pueblo merideño, de parte de la misión Nevado que es un pueblo merideño. Me han sorprendido, vieron, muchachos, de aquí estamos llenos de niños y niñas. Me han regalado dos mucuchíes, un mucuchíes varón y uno hembra. ¿Qué les parece? ¿Ah? Gracias. Me han sorprendido. Bueno, si el camarógrafo ya me lo puede presentar a los dos juntos para verles. Vamos a ver estos mucuchíes que me acaban de regalar. Qué cosa tan bella. Precisamente a 202 años que le regalaron el mucuchíes Nevado, que fue con el libertador hasta Carabobo. Miren qué belleza, miren, 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 miren. En los espacios abiertos de la Plaza Bolívar de Mucuchíes se desarrolló, además, una jornada de atención veterinaria integral en la que se atendieron 271 animales entre consulta, vacunación y desparasitación. Los asistentes pudieron disfrutar de exposiciones de la misión Nevado junto a sus protectores y criadores de la raza mucuchíes. Los más pequeños de la casa disfrutaron de actividades recreativas enmarcadas en mensajes ecoanimalistas. Durante la actividad se inscribieron más de 70 madrinas y padrinos voluntarios para cuidar a perros y gatos comunitarios que serán atendidos en la primera jornada de esterilización de la misión Nevado en esta comunidad que se realizará en los próximos días. Finalizando la actividad, se hizo un reconocimiento a cinco criadores de perros mucuchíes quienes con su trabajo han protegido y rescatado la raza del perro nacional. El primer reconocimiento se otorgó al criador Edgar Albarrán, muy conocido en mucuchíes, por su gran aporte en la promoción del perro nevado, patrimonio cultural histórico de nuestro país. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué ternura! Lástima que yo vivo en un apartamento y tengo tres porque si no me pedía uno de esos. Nuestro perro nacional, por cierto. Recuerden ustedes, seguramente muchos no sabían que nuestro libertador Simón Bolívar había sido acompañado también por un perro y en esta ocasión pues se rinde homenaje al fallecimiento de este precioso animal nevado de raza mucuchíes que acompañó a nuestro libertador Simón Bolívar durante nueve años. Y así como él, también rendimos homenaje a muchos de los caballos que murieron en batalla. Gracias por ese homenaje rendido y muchísimas gracias a Misión Nevado por recordarnos la importancia de cuidar y proteger a nuestros amados animales.